qué onda carnalitos y gente de youtube estamos de vuelta con otro vídeo blog con otro capítulo más de la saga de Resident Evil 2 Remake campaña B con Claire Redfield en el capítulo pasado quedamos en que nos estamos escondiendo de Mr. X pero no había espacio entonces aquí por la tecla de repuesto entonces lo que vamos a hacer es vamos a dejar esto por acá tenemos dos espacios que pues sí nos pueden servir en balas pues vamos bien así que hay que correr rapidín rapidín para que el Mr. X no nos agarre así que vámonos corre 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 a correr le se ha dicho mija si no nos va a violar el Mr. X rápidín rápidín ahora porque regresamos para acá porque se nos olvidó porque aquí había una tecla no me acuerdo dónde estaba creo que está del otro lado y a mí la que necesitamos ok ahora hay que buscar la combinación de esta cosa y luego este y este ándele ok ya encontramos la primera tecla ahora hay que volver a regresar a dejar toda esta madre el show es si Mr. X está ahí oye cállese viejo lesbiano se cayó si viene Mr. X me voy a corre lecler uy no 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 ya estaba así que por el momento os habéis salvado Clare ok vamos a volver a dejar esto porque es que tengo muy poquito y estos no ocupan mucho espacio no animados o saber que nos encontramos en el camino porque necesitamos la otra cajita a les voy a mostrar lo que necesitamos es ahorita les enseño este componente electrónico para poder abrir la conseguir la tarjeta y poder rescatar a la Sherry en tercero está exactamente igual donde la encontramos con Leon entonces y acá nos vamos para arriba solo espero que este tío no nos agarre por acá olí ahora para acá ya no me acuerdo uy dios uy por poquito si corre 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 uy aquí no había nada entonces es momento de correr vamos para la otra puerta que es esta de acá esto que es la hierba azul realmente no me sirve mucho todavía entonces ahorita vamos a bajar y vamos a regresar a un lugar donde ay oye jesma hijos córrele Claire sino te va a tasajear este huey que es esto de salida ah ¿ya adónde es? si 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 baja Claire baja baja Claire ¡Ay, Sumoye! Ahora, el show es donde estaba esa puerta Si mal no recuerdo, creo que está del otro lado de la comisaría Y de ahí, tenemos que subir para agarrar otro componente Lo malo es que no me acuerdo cómo subir Mínimo detalle ¿Otra vez? Salte, Claire ¿Dónde está esa cosa? ¡A la vi! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Míndigo, puerco! Ya, se retorció Y sí me dejó la estimadita Claire ¡Ah, a ver aquí! Me lleva la piznada Si no era aquí, ¿dónde era entonces? Ya se me olvidó Ya se me olvidó ¡Ay, pobrecita Claire! ¡Ah, era acá! Aquí, aquí era Aquí requiere la llave del corazón Yo espero... ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Eso es todo, nene! ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡Ah, huevo, a huevo, a huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ya me acordé! Espera ¡Ah, demonios! ¡No! ¡Sí entró! ¡Ay, no me agrada mucho! Pero creo que no la voy a usar A ver si la agarro Ya no es nada más, changos ¡Ah, rayos! ¿Dónde está esa méniga, tecla? Necesito encontrar la tecla de repuesto Y que el misterio aquí no me agarre No, Claire, por aquí no ¡Ay, porque siempre me pierdo aquí! ¡Ay, pedazo! ¡Corre, Claire! ¡Corre, mamacita! ¡Corre, corre, corre! Eso es como lo son los adultos, así Son a segura No me tasajeas, baboso Ok Ok, por lo pronto Esta llave de acá Ya no tengo cómo usarla Así que no hay problema Por lo pronto ya Cumplió su propósito Necesito que ese tío se aleje Aguanta, vale Deja que se vaya Deja que se vaya, Claire Ok, tengo tres espacios Y no tengo nada para curarme En el caso de que me ataque Entonces Vamos a agarrarnos otra plantita Lo malo es que todavía tengo Bastantes de esas Entonces yo creo que voy a mezclar Estas Entonces me llevo una de estas Y ya Necesito que este tío se vaya ¿Está ahí? Sí, sí está ahí Maldita sea, vete Mr. X Ok Mientras, pues aquí les platico Que pues el Resident Evil Ya está aproximadamente a salir el remake Yo espero que por fin pueda jugarlo En la fecha de nacimiento Porque eso sí Recuerden que la protagonista es Jill Mamacita Valentine Así que Vamos a darle Órale pues Con todo perro Chan, chan, chan Se fue para el otro lado Así que vamos a subir Sube, sube rápido La otra tecla La madre ¿Dónde? Según yo debe estar por acá Sí, corremos por acá Según yo Había una puerta Que todavía tenía el símbolo de Y creo que no era por acá Maldita sea No, sí era por acá ¡A fuerza! ¡A hui hui papá! Eso ¡Ay! Esto no es 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 Aquí está Aquí está Exacto Y la pólvora Perfecto Tenemos lo que nos faltaba La tecla Ok Vamos de nuevo a darle Este 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 Y este ¡Ah ya por fin chihuahua! Vientos Tenemos la tecla de repuesto Ahora vamos a regresar A la Parte de las armas Pero esto Vamos a ir por Ok Aquí necesitamos lo que es el La palanca del gato Pero pues no Bueno La tenemos en la caja Pero Digamos que ahorita Me preocupa más Tener más espacio Y conseguir las demás municiones Que había en la sala de armamento Así que Vamos por ella Otra vez Esperando que este tío De Mr. X Pues no No me case En ese En ese momento Eso está justamente Aquí en frente Vamos a poner Ambas teclas Ahí Eso Ok Vamos a ver Cuáles nos faltan 201 103 No 102 103 Y ya Ok 102 103 Ok A ver Oh 102 Ok 102 Ah no 102 Ah no Ahí está Y Ok 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 Tenemos aquí el cuchillo Ok Si lo agarramos Ahí está No por qué Y después de aquí Y después de aquí 203 208 Perfecto Ahí vamos 203 Exacto Y 200 No 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 El 8 Ahí está Y 208 Perfecto Tranjillo Ok Vámonos Aquí esto ya cumplió su propósito Así que vamos a ver Tenemos una riñonera Y tenemos dos espacios más Eso es muy bueno Ok Ya aquí No necesitamos nada más Vámonos de regreso Para No Miento Necesitamos un cofre Ok De aquí No Ay Claire Siempre me confundo Es por acá Entonces De aquí Vamos a agarrar Dejar algunas cosillas Para empezar Y agarramos La palanca Porque vamos con el siguiente componente Ok Dejamos Esto 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 No Esto no Este todavía no me sirve Este tengo mis dudas Pero bueno Agarramos este Y este Creo que de momento Así lo vamos a dejar Órale pues Y ahí siento Los pasos del Mr. X O no Con este tío Vámonos por acá arriba Por acá arriba Lo siento cerca Muy cerca Cerca de mí Uy Está demasiado cerca Ay No es posible Ay Hijo Mi cuchillo Mi cuchillo Gracias Cuchillo 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 Ay dios Ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Gatito 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 Ok Ahora vamos a movernos Muévete Claire Dale Claire Dale 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 Oh Oh Ya me vio Adiós Necesito mi cuchillo Monta 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 Cuchillo Cuchillo Ay maldita sea Ay Subió por la escalera Qué desgraciado Subió por la escalera Correle Claire Correle Correle Claire Ya Suelta 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 Ay Índigo puerco Este cuate Si baja por la escalera Añoñe Voy acá Lo bueno es que es muy lento Este tío Ahora sí Vámonos por acá Porque necesitamos la caja Oli ¿Cómo estás? Ay Ay Hijo Se malle Se malle Llegamos Lo bueno es que este tío no puede llegar por acá Eso es lo que hasta cierto punto me consuela Y no queda O no Bueno tengo espacios así que no hay perdón Así que Primero Vámonos a Recoger este de acá No Este de acá Acá sí jala Baja escalera Y ya bajo Perfecto Y de ahí Vámonos a Subir Para las escaleras Aunque creo yo Espera Si mi memoria no me falla con Leon Hay que primero Agarrar esto de nuevo Ya lo usamos Ok Ya lo usamos Vámonos Ahí te van a ver por qué Por aquí Va otro engrane Ok Ya lo perdí Acá está El pequeño Entonces Esto va acá Y después Vamos a dejar El otro El chiquito Está por acá Ahí está Aquí voy chiquito Para hacer sonar La campana Oh sí Y así se caen Estas cosillas Búmbale Como si fuera Bastante lógico Que un componente Estuviera ahí Pero bueno Ok Ok Auiui Auiui mi reina Lo hemos logrado Según yo Por aquí debió de haber otra cosa Pero creo que No lo hay Ok Examinamos Abrimos Y Tenemos El componente Eléctrico Que nos Hacía falta Y bueno Carnalitos Y gente de Youtube Hasta aquí Dejamos Esta parte Del gameplay De la campaña B Con Claire Redfield Recuerda que Si mi video Te gustó Por favor Regálame Un like Eso Me ayudaría Muchísimo Suscríbanse Y síganme En mis redes Sociales Que ya saben Las dejo Aquí abajito En la descripción Del video No olviden Seguirme En mis redes Sociales Facebook Twitter E Instagram Que ahí estamos En contacto Y hay sugerencias Si quieren hacer La reta aquí En el Crash Team Racing La vamos a echar también Les mando Un fuerte abrazo Y Nos veremos En el siguiente capítulo Matane Un beso Un beso Un beso Un beso Gracias por ver el video.